La idea de Purísima En principio tiene una fase de 100 puntos como estos Y seguiremos ampliándolos a la mayor parte de la ciudad Estarán en el terminal terrestre, estarán en la metrovía Estarán aquí en el municipio de Guayaquil, estarán en el malecón Y así junto con Purísima iremos ampliando la cobertura de la recarga de agua en estas máquinas Lo importante de todo esto es que el guayaquileño Que ya tiene una ordenanza de plásticos de un solo uso Ahora enseñe con su ejemplo al mundo Que Guayaquil cuida su medio ambiente Y por eso estas máquinas estarán en la ciudad de Guayaquil Bienvenida Purísima Y además agua helada No solo purificada, sino agua helada Señora, salud y vida Soñemos en grande Guayaquil